Música Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Si algún día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos, y te ríes y me entomas como un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar a una mujer que me quiera Que reciba su perfume hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo a un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta enfurecida Desde aquel momento en que te vi Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras No me detengo, pase lo que pase, seguiré Y yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Me quedo callado, soy un niño dormido Yo no me doy por vencido Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Y no vale esperar y esperar y esperar Una señal del destino Con mucho amor, amor, amor Chani, 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 chani Gracias por ver el video